Cuando yo me muera No quiero que lloren Llévenme cerveza No me lleven flores Que traigan un güiro Y una guitarra Que suene tambores Pa' bailar cumbiamba Desde Bogotá, Colombia La auténtica cumbia Que suene una cumbia y no pare de sonar Que yo del cajón debía levantar Que suene una cumbia y no pare de sonar Que yo del cajón debía levantar Y bailaré Con todo hasta el amanecer Y pediré Cumbia, cerveza y mujer Y bailaré Con todo hasta el amanecer Y pediré Cumbia, cerveza Cumbia, cerveza y mujer Que suene una cumbia y no pare de sonar Que yo del cajón debía levantar Que suene una cumbia y no pare de sonar Que suene una cumbia y no pare de sonar Que yo del cajón debía levantar Y bailaré Y bailaré Con todo hasta el amanecer Y pediré Y pediré Cumbia, cerveza Cumbia, cerveza y mujer Oiga mi negra Tráigame una bola Y mueva esa cola Para todos tus carechimbas